La fórmula se instale tanto en la Universidad del Litoral como en la Facultad de Derecho aquí en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, vamos a repasar si les parece, a ver, los atriles, ¿eh? Cómo van a estar ubicados. Viendo de frente el escenario de izquierda a derecha, el primero a la izquierda va a ser Macri. Tanto en el debate que se va a llevar a cabo en Santa Fe como en el debate aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eso en primer lugar. Luego, en el orden de exposición también, ¿eh? Salió sofiado el presidente Mauricio Macri tanto para comenzar en la exposición en la Universidad del Litoral como en el debate previsto para el 20 de octubre en la Facultad de Derecho. Y vamos a ver el orden de los temas, ¿eh? Si les parece, a ver, vamos a repasar. Primero, el primer tema, vamos a repasar los temas de la Universidad del Litoral. Primero, relaciones internacionales. Segundo, economía y finanzas. Tercero, derechos humanos. Y cuarto, educación y salud. Y los temas sobre los cuales se va a debatir en la UBA son otros temas, ¿eh? Diferentes. El primero, seguridad. El segundo, empleo. El tercero, federalismo. El cuarto, desarrollo social y vivienda. Así planteado, ¿eh? Bien, perfecto. Ahora, ¿se sortió o no el lugar que van a tener en el escenario, en los atriles? Sí, también. Y te decía, ¿eh? Viendo el escenario de izquierda a derecha, viendo el escenario de frente, el primer candidato es Mauricio Macri. El primero en estar del lado izquierdo, digamos. Sí. En los dos debates. Por ejemplo, bueno, sigamos, ¿eh? En la Universidad del Litoral. Después Espert, después Dómez Centurión, luego La Baña, luego Alberto Fernández y a la derecha, Nicolás del Caño. ¿Del Caño a la derecha? Sí. Dale. Macri a la izquierda. Y del Caño a la derecha. Mirá, salió al revés el debate. Bueno, los atriles en la U, aquí en la Facultad de Derecho. Mauricio Macri, también a la izquierda. Segundo, Alberto Fernández. Tercero, Nicolás del Caño. La Baña, Gómez Centurión y Espert. Bien. Así es el orden, ¿eh? Viendo los de izquierda a derecha. Bien, Paula, no queríamos cortarte en esta información, pero ya está máximo tener a nuestro compañero. Gracias por todo. Gracias por todo.